Morenita Morenita yo nunca ni podré olvidarme de ti Recuerdos bonitos que pasamos juntos los dos Los guardo en mi corazón, nunca te dejo de amar Estoy lejos pero pienso en ti Nunca dejo de pensar en ti Nunca me voy a olvidar de tus besos Los guardo en mi corazón, nunca te dejo de amar Estoy lejos pero pienso en ti Morenita no te puedo olvidar Nunca me negaste todo tu amor Los guardo en mi corazón, nunca te dejo de amar Estoy lejos pero pienso en ti Nunca dejo de pensar en ti Nunca me voy a olvidar de tus besos Los guardo en mi corazón, nunca te dejo de amar Estoy lejos pero pienso en ti Morenita no te puedo olvidar Nunca me negaste todo tu amor Los guardo en mi corazón, nunca te dejo de amar Estoy lejos pero pienso en ti Morenita no te dejo de amar Guarecita no te dejo de amar Guarecita no te dejo de amar Guarecita no te dejo de olvidar Nunca me negaste todo tu amor Los guardo en mi corazón, nunca te dejo de amar Nunca te dejo de amar Estoy lejos pero pienso en ti Estoy lejos pero pienso en ti No te dejo de amar No te dejo de amar Claro que pienso en ti No te dejo de amar No te dejo de amar